Siempre libre de equipaje, cada sueño, cada meta Son posibles si te arriesgas, nada es fácil, no lo creas El esfuerzo sí se premia, de lo bueno no dan tanto El camino hay que sudarlo, lo que como palma sube Oye como coco baja Dale cabela a tus sueños, así parezcan pequeños Agradece lo que tienes, no solo tú eres el bueno No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No te subestimes, ni pienses que no puede ser Siempre trata, como que nos vamos a ver Como el marinero, guiándose por las estrellas Como el elefante, dejando huellas Hoy se pierde, mañana se gana Si no es por la puerta, es por la ventana Gua, gua, le digo el sapo a la rana Camina chama pa' que no te quede con las ganas Si no te atreves, nunca tendrás Lo que el destino te quiere dar Echa pa'lante y no mires atrás No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, Cuba y Colombia No pares, no pares, no pares Un día te hace loto, esto es día tras día Sin freno, sin freno Así es la vida, tú sabes No pares, no pares Hay que estar dispuesto a apostarlo todo Sin miedo, sin freno Porque en la vida todo se vale No pares, no pares A veces acá en Inspiral Número 22 22, 22 Tanto tiempo Podamos el loco Estamos con la música De la historia, la estoy escuchando Bueno, la verdad que una semana fuerte Dos elecciones Una semana que no sabemos para dónde vamos Pero nunca sabemos para dónde vamos Creo que ahora, después de una semana un poco movida Sabemos un poco menos para dónde vamos Uno sacándose la camiseta de Boca Y poniéndose la de River Otra de River poniéndose la de Racing Y la verdad que no sé Yo no entiendo nada No lo quiero entender No lo quiero entender Hay que tener fe que va a ganar ¿Qué? Hay que tener mucha fe que va a ganar Hay que No sé, la verdad que yo voy a ganar muchos votos en blanco Yo creo que esta va a ser una elección parecida a la de Frontisi Este, va a haber muchos votos en blanco No porque hubo votos prolíficos Pero va a haber Yo, a mí me preocupa O sea, lo que va a pasar con la economía Lo que va a pasar con la inseguridad Que tampoco había dólares para importar productos médicos O sea, llega un momento que ¿Qué pasa con los dólares en la exportación? No exportamos nada ¿Dónde van a parar esos dólares? O sea, es un tema ¿Algún bolso irán a parar? ¿Qué? Algún bolso Algún bolso de vuelta y vuelta Bueno Pero bueno Esta Argentina que estamos Hola, Flor, ¿cómo te va? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo te fue en ese partido? ¿Cómo le gustó al cura la experiencia? Al cura le gustó los mitos de Quique Que compartimos Rebea que compré Se quedó goles de Boca Y que Boca ganó Los llevaron a los inmortales Y quería repetir Le dije, no, basta Ya está, una sola vez La verdad que la pasamos muy bien Fue un muy lindo partido Un partido divertido Me emocioné mucho Cuando salió Boca No tanto Estoy un poco desemocionado Pero el protagonista era él Tenías que alejar un poco Claro, claro Y después subió fotos a la red Mandó Mandó fotos por todos lados La verdad que estaba súper contento Y Qué sé yo A mí me parece que A mí me gusta A mí Me gusta Siempre Agasajar Llevar a alguien Que la gente Se sienta bien Compartir Estuvo con mis primos Se sacó una foto con mis primos Me gusta agasajar Me gusta Me gusta que la gente disfrute conmigo Y yo puedo disfrutar lo que tengo Tengo que agradecer El primo Que Tiene Todas las plateas de él Y el estacionamiento Fue todo de lujo Las mías Como están muy separadas No podía estar al lado De Jair El cura Que vino conmigo Pero Fue un buen momento Bueno Vamos a hablar No Pero Tuve el cumpleaños También También Todo El tuyo También pasó todo No Pero Quiero decir algo A ver Llegó el cumpleaños Tarde Porque tenía el partido Etcétera Entro Al bar Y me encuentro La señorita Tomando agua Sí Con dos botellas de agua Calorada Una no era mía Y me dice Origen ¿Cómo Origen? Sí, Fernando ¿Qué pasa? Que tenías un problema A la vista Porque si no me chocabas Estaban todos bailando Bueno Fui a saludar a A Julia Todo Y a Sánchez Y Saludé a todos Y me fui Porque no daba más Y me tenía que levantar temprano Al día siguiente Pero gracias por la invitación Estaban todos muy contentos Estaban pasando bien Tomaron mucho Me parece Tomamos Guilamos Comimos Es la juventud de hoy Es la juventud de hoy Bueno Te voy a contar Vamos a hablar De la industria agrícola Sí ¿Sabes dónde se está desarrollando Mucho la industria agrícola En la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde? González Chávez ¿Sabes quién está haciendo eso? ¿Techint? ¿Dónde queda González Chávez? ¿Dónde queda González Chávez? Claro Adolfo González Chávez Queda al sur de la provincia de Buenos Aires Centro Sur Pasando por ruta 3 Antes de llegar a tres arroyos Adolfo González Chávez Cerca de Claro Un futuro Un futuro para aquellos empleados Vinculados a la energía eólica Al petróleo Al gas Porque la industria eólica mundial Va a necesitar Más de 600.000 empleados Algunos vinculados a la C&A Otros a la O&M Después Otro día Profundizaremos más Acerca de las temáticas Y después Al menos 574.000 nuevos puestos Para aquellos que recién comienzan Con la industria La verdad que yo Viendo los parques eólicos de España Que son muy interesantes Todos los días Hay un bloque Ellos dicen Un ventilador Hay un ventilador nuevo Y la verdad que cuesta mucho Hay un esfuerzo muy fuerte Financiero Pero inmediatamente Empieza a generar energía Y es una energía limpia La verdad que la Argentina Que se haya puesto en este camino Voy a mencionar que en el año 2008 Yo tuve una reunión En la provincia de Buenos Aires Para invertir en un parque eólico ¿Y cómo te fue? No era techín No era roca Pero bueno Hoy Hoy hay quienes lo hacen mejor Bueno El plan de ciencia Y tecnología 2030 Muy interesante Que básicamente Como sabemos Están apostando Frente a la innovación Y como dato importante El CONICET Ha sido distinguido Entre los primeros Centros De investigación Del mundo La verdad que Los que quieren cerrar El CONICET Saben que Mejor no cerrarlo Obviamente No podemos Esperemos que no lo cierren No podemos llegar A estar haciendo Investigaciones De por qué El viento En la esquina de acá Dobla a la derecha Porque en realidad Eso Dejen de robarle Al Estado Hacer investigaciones De por qué El chocolate blanco Molesta más que El chocolate negro Porque no le sirve a nadie Usen la plata pública Para eso Parlame un poco De la ciencia Y tecnología Del 2030 En realidad Para la próxima década La Cámara de Diputados Va a aprobar Una ley Con mucha fuerza Vinculada A las políticas Para mejorar El futuro De nuestro país Con todo lo que Tiene que ver Con ciencia Y técnica Hay más de 10 planteamientos Vinculados al tema Y espero Que puedan cumplirlos Yo creo que sí No vamos a llegar Con todo La agenda Es fuerte Pero yo creo que sí Que hay Hay mucha gente Muy vinculada Al tema De la innovación En la Argentina Y no se ve Yo cuando digo Que en Tandil Hay un Por informático Con más de 55 Emprendimientos Y empresas Que está Agloban Con un edificio Como lo llaman Iconic O Iconic Building Se hacen cosas Pero la gente No las ve La gente No ve eso Y la verdad Cambia La vida De la gente La innovación Cambia La vida De la gente Bueno Hablamos un poquito Del cambio climático Este tema Que nos tiene Preocupados a todos Sobre todo El turismo Los tiene preocupados De repente Hace frío De repente Hace calor ¿Cómo es esto? De este cambio Climático Constante ¿Queremos ver O no nos animamos A ver? Ni mientras Terminamos el invierno Llegamos a unas temperaturas Que alcanzaban Los 40 grados En las últimas semanas Entonces hablamos De que Argentina Uruguay Paraguay Está sufriendo Estas consecuencias Hoy pudimos observar En la ciudad De emisiones Ya están cerrando Los parques Por el nivel De agua Como ha subido Y tenemos Entre Ríos Que está muy preocupado Porque ya creen Que hasta febrero Va a ser imposible Recuperarse De este nivel De agua Y que Va con la Incluso colapsó Muchos Balnearios Y bueno Vamos a ver Qué pasa A mí me preocupa El tema del agua Que es un tema Crucial Por el tema De sequía O abundancia Al mismo tiempo Me preocupa A los cambios Climáticos Cómo repercuten En el ser humano O sea Cómo el ser humano Se enferma O Convalida Ese cambio climático Y otra cosa Creo Es que No todos Los seres humanos Están preparados En este momento En la vida Para absorber Todo lo que pasa Energéticamente Con el cambio climático Fíjate que Cuando pensamos En los campos Hay una sequía Muy grande Y después Tenés misiones Interrío Ya colapsado Por el agua Entonces Bueno Bien Vamos a Un tema muy importante Que tiene que ver Con la agencia Eleven Que son fundadores Que se asociaron Cuando vivían En países distintos Esto es Bueno Que hablaba Este Varios emprendedores Que trabajan En un lugar O tienen Como la semana pasada Sacamos Este Anumimetrix Que tiene Tiene equipos En diez provincias ¿No? Cómo Vivir en países distintos Uno Hasta eso Puede emprender Y tienen empleados En quince Ciudades del mundo Hablanos un poquito Sobre eso Si en realidad La agencia Eleven Como vos mencionabas Se hicieron socios En países diferentes Hoy cuentan Con más de Cuarenta Empleados Distribuidos En más de quince Ciudades Repartidas a nivel mundial Y bueno La idea es Que se puedan Posicionar mejor En Google En esa plataforma Y que cada vez Los CEOs Se responsabilicen Más sobre estas temáticas Bueno Y por último Yo participo De varios foros De autos eléctricos Vehículos eléctricos Y la verdad Son Una nueva mirada De cómo moverse En la vida Y cómo desplazarse Hablando un poco Del efecto climático El cambio climático Y el esfuerzo Que están haciendo Muchas empresas En transformar Los vehículos En vehículos En híbridos ¿No? Vehículos Que 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 Generalmente Lo que uno tiene La primera mirada Que tiene Es No va a tener potencia No va a tener confort Y hoy viene Con un desplazamiento Y la verdad Que Lo más importante Del tema Del vehículo eléctrico Es que El transporte público Empieza a ser Propulsado Por vehículos eléctricos No hablemos De este fin de semana Que no va a haber nafta Señores Los que no cargaron Prepárense Porque hasta lunes o martes No va a haber nafta No, en todos los cazares No hay No saben qué hacer Con desesperado Ojo con los delivery Este Van a tener que hacer delivery A pie Este Pero volviendo al tema Eh Va a haber Un Un subsidio Del gobierno Que a mí me parece Una esperanza Pero Para Para los vehículos Que Quieran ser eléctricos O Quieran ser propulsados Por vehículos Híbridos O eléctricos Contanos un poco Flor Como es este tema Si en realidad Es Un incentivo De 5 mil dólares Que proporcionará El gobierno Aquellos que tengan Los autos A gasoil O a nafta Y se quieren pasar A Los autos Eléctricos Este subsidio Lo otorga La dirección general De energía Así que bueno 5 mil dólares No es tan poco Yo creo Depende de que dólares Primero para arrancar Primero que existan Claro Si son dólares oficiales Es una cosa Si son dólares contados Con liquidez Otra Si son dólares MEP Son otra Hay un tema A mí me pasó La semana pasada Que había comprado Unos muebles Y me vinieron a decir ¿Querés en los muebles? Si no me pagás Ahora No te respeto El precio Y va Al precio Dólar No sé qué Sí Pero no solo Te lo tenés Que pagar Ahora Sino que Te lo tenés Que recibir Ahora Si no tengo lugar No saqué Los viejos ¿Dónde pongo Los nuevos? Si no Va a precio Nuevo Al dólar Que sea Como sea En algún lugar Es como una guerra Estamos con Es que no todos Tienen las mismas posibilidades No todos Convertir en un auto eléctrico O hacer algún híbrido Es más complicado Sí También está esta discusión Entre los Híbridos Y los eléctricos Y La verdad que Es un tema ¿No? El tema de Híbrido Eléctrico O hidrógeno Es una gran Lucha Una gran pelea Que da muchos Yo creo que Sí o sí El mundo está yendo Hacia una dirección Que es Por lo menos Lo híbrido Por lo menos Baterías Que puedan durar Ocho años Después de los ocho años Veremos qué pasa Pero el mundo Está yendo A una Reconversión De lo híbrido Y de lo eléctrico La verdad que Es muy interesante Y Y dentro de eso Que haya subsidios Y el estado De subsidios Creo que es la primera vez Hay una provincia Que verdaderamente Da subsidios Para la compra De vehículos Públicos Que es Y esto es muy curioso Que es la provincia De Neuquén Pero ¿De dónde Vienen Esos subsidios Para lo Vienen de las Regalías del petróleo De las regalías Del petróleo Que se genera En Neuquén Se financian Autos O vehículos De transporte Público Como una agravia saudita Que lo hablamos En el programa pasado Como la agravia saudita Lo hablamos La semana pasada O sea En realidad El tema Es un tema Complicado Pero que Esté en agenda En el país Ya es un tema Creo que Tenemos un problema Con nuestra Entrevistada Que no 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 Bien Que Teníamos un problema De agenda Yo le había Mandado La agenda Pero yo no me di cuenta Que no me había Aceptado La invitación Formal Digamos Más allá Que la Invitación Informal Vía Whatsapp La habíamos Tenido Bueno Voy a Presentar a alguien Que Verdaderamente Está haciendo Una transformación Y ella empezó Muy fuerte En la pandemia Seguramente Mucho antes En ayudar Y capacitar A Emprendedores Emprendedoras Mismo Ha desarrollado Una Una red De Emprendedoras Que se llama Argentinas Empoderadas Y Y a la vez Lanzó algo que se llama Pimela En el medio De La pandemia Que eran Una cantidad De De charlas Constantes De toda Latinoamérica Y Ha hecho Un esfuerzo Personal Y profesional Muy muy Interesante Y yo Quería Flor Que la tengamos En nuestro Programa Y la entrevistemos Y nos cuente Un poco Su experiencia Digamos Digamos que Es su Especialidad Linkedin Y Totalmente Uno recibe Tengan Una charla Gratuita Te doy Un descuento Si vos Te metes Y todo El tiempo Está promoviendo Para que uno Mejore Su Linkedin Y su Propia Marca Bueno Damos la bienvenida A Mariana Quintana Mariana Bienvenida Estamos acá Florencia Perros Y Fernando Te saludan ¿Cómo te va? Hola Gracias Gracias por la invitación Hago Un par De declaraciones Para que después No haya lío Yo no creé Pimela Yo participé De Pimela Que fue Una iniciativa Latinoamericana De capacitar Emprendedores Durante El primer Mes De la pandemia Estuvimos En un montón De países Transmitiendo En vivo Hasta la TV En Paraguay Lo transmitían En vivo Y llegamos A más de 700 mil Personas Que fue Un logro Tremendo Y participo También Del grupo De Whatsapp Argentinas Empoderadas Al igual Que en otros Grupos También Pero no son Míos Esos Mi proyecto Se llama La Marca Soy Yo Nosotros Pensamos Que Como le dabas Tanta fuerza A Pimela Hacías Tanta difusión De los distintos Horarios De los momentos En ese momento En donde Uno no sabía Donde estaba parado Y vos aparecías Constantemente Te juro Yo pensé Que eras Parte De la organización ¿No? Y Sí, sí Fui parte Pero no fue Una creación mía Fui parte De la organización Y fui Parte De los oradores Ah, perfecto Y contanos Cómo nace Argentinas Empoderadas Porque yo Sinceramente También pensé Que Pero no es mío Ese grupo Yo pensé Que lo habías Que yo pensé Fervientemente Que eras vos La que lo había Porque yo te veo Tan presente En el grupo Y tan difundiendo Toda tu actividad Bueno, ¿sabés por qué Le pasa eso? Le pasa a todo el mundo Porque yo soy muy activa En todos los grupos No solamente En los míos Que tengo Ya ni seis Debo tener como Veinte o más grupos Sino en los grupos Donde estoy Y Si esos otros grupos No son activos A veces pasa Que soy yo La única Que postea cosas Una vez O dos veces A la semana Y el resto no Entonces la gente Cree Que son grupos míos O me ven En un lugar Particularmente Que yo hago Muchos videos Me pasó también Ya hace varios años En WeWork Que es una cadena De co-workings Que Al principio Cuando abrieron Acá en Argentina En el 2017 Yo era de las Que más grababa Ahí adentro Y subía Todas mis redes sociales Y la gente Me escribía Y me decía Ay, me encantaría Hacer una presentación Ahí O me encantaría Ser proveedor ¿Con quién Tengo que hablar? Le digo No sé Me dice Pero vos no sos La dueña No O sea Ser la dueña Es porque no sabía nada Una empresa De nivel internacional Que también hoy Tiene sus problemas Es como que Sabía un poco Este Bueno Pero eso es lo que se logra Con la marca personal Cuando uno tiene Una marca personal Fuerte Y está posteando Todo el tiempo En redes sociales Y por todos los medios Que puede Se hace visible Después Bueno Puede haber Malas interpretaciones Que algunos grupos Es de algunos O algunos negocios También es de De algunos Pero Pero no No siempre es así Contanos un poco Porque a mí Me sorprende Y seguramente Flor tiene una pregunta Están muy bien Para vos La dedicación Y el grado De detalle En donde vos Profesionalmente Asistís A los emprendedores Que están con su imagen Y que están con LinkedIn Con un nivel De detalle Y de precisión Muy muy interesante Cómo Cómo lo Cómo Cómo tomaste Esa pasión Que vos Vos la volcás Porque en realidad Uno ve que vos Estás muy Muy compenetrada De eso No es que Que es Solo tu Tu trabajo Tu emprendimiento Cómo Cómo fue Todo ese comienzo Bueno A ver Mi primer trabajo En relación De dependencia Fue de profesora De inglés Para chicos De jardín De infantes Hasta cuarto grado O sea Tenía nenes De alumnos Desde tres años Hasta nueve Eso fue en el año Noventa y ocho O sea Hace mil años Yo tenía Veintiuno Veintidós años Cuando hice ese laburo Y viste que a veces Dicen que tu primer laburo Es el que después Te termina Marcando la La vocación O es el que Me llegó Porque ni siquiera Lo había buscado Ese laburo Me llegó Pero no estaba Tan lejos De lo que iba a ser Después mi real vocación Que era la de enseñar Yo vengo emprendiendo Desde el año 2007 Que tuve un editorial Durante once años Pues esa fue la segunda Carrera que estudié La de edición de libros Acá en la Universidad De Buenos Aires Esa es una carrera Que nadie la conoce Pero existe Y tuve ese editorial Y me gustó mucho Yo sé Libros Objeto Con realidad aumentada En el año 2013 Les puse Realidad aumentada Cuando nadie Conocía Lo que era Recién ahora La gente Empieza a saber De qué se trata Que es Ver A través de un dispositivo Que puede ser Un celular Una tableta Vos enfocás algo Y ves que salen Cosas de adentro Otras imágenes Que en las redes sociales La realidad aumentada Se ve con los filtros Viste que vos te pones Un filtro Y te aparecen cosas Te cambia toda la cara Te maquilla automáticamente Un filtro Bueno Esa es la realidad aumentada En 2013 Yo ya estaba vendiendo eso Ya pasaron 10 años No lo puedo creer Llegó un momento Que mi proyecto de libros Si bien me iba bien Y yo me mantenía Y estaba todo ok No era del todo rentable Porque no era escalable Como eran libros artesanales Por más que tenían Mucha tecnología Después encima Requerían de mi tiempo Para hacer cada uno Desde el diseño Hasta la materialización La encuadernación La impresión De las páginas Entonces si bien En épocas pico Como ahora Épocas de fiesta Porque eran libros De firmas Para bodas 15 años Cumpleaños Yo contrataba A otra gente Que me ayudaba Pero no me podía Expandir fácilmente Entonces Después de a poco La fui dejando Hice otro proyecto Participé De un multinivel De venta De productos Anti-age Pero más que la venta Yo me enfocaba En ampliar El equipo de trabajo Y me aburrió También Lo hice durante Un año y medio Me cansó Porque era Muy repetitivo El trabajo Que tenía que hacer Y yo No puedo Hacer trabajos Repetitivos Todos los días Tengo que cambiar Todo el tiempo Y innovar Pero Lo que más Me había gustado De ese trabajo Fue Capacitar a los equipos Capacitaba a mi equipo Y a otros equipos De Argentina Y de Latinoamérica Y dije Pero a ver Si ya estoy capacitando Marca personal Les estoy enseñando Usar LinkedIn Esto se lo puedo enseñar A cualquier emprendedor De cualquier rubro Así que un día Partí el tablero Y dije Es lo que voy a hacer Y nada Y empecé En 2017 Y hasta el momento No paré La gente más me conoce Por LinkedIn Porque son los temas Que más me piden Pero en realidad Yo capacito Marca personal Enseño también Otras redes Pero no lo promociono Tanto Pero me conocen Más por LinkedIn Soy la de LinkedIn Para Argentina Es verdad Pero bueno Yo te veo tan seguido Y no soy la Argentina De LinkedIn Para otros países Que ¿Qué es lo que más Te gusta hacer? Enseñar Enseñar ¿Y qué es lo que menos Te gusta hacer? No sé ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Es un tema Porque cuando uno Hace mucho Lo que le gusta No está viendo Lo que no le gusta Porque no lo hace A ver De todo 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 el trabajo Lo que menos Me gusta hacer Pero lo hago Más como un trámite Es escribir Los mails El email marketing Porque Le tengo que Dedicar Bastante tiempo Y es más Extenso Son más Extensos Los textos Que lo que Tengo que poner En las redes Entonces Tengo que pensar Más Yo trato De no usar La inteligencia Artificial Chat GPT Eso sí Lo uso Para que me dé Ideas Pero no quiero Utilizarlo Para que me escriba Los textos Los textos Los quiero escribir Yo Entonces Los mails Es como que Me llevan Más tiempo Y eso sería Lo que más Me cuesta Pero no lo que Menos me guste Lo que más Me cuesta Flor ¿Alguna pregunta? Sí Quería consultarte Ya que sos Experta En LinkedIn Hoy hay muchos Chicos Desempleados Y quería consultarte Si es a través De un hashtag O ir directamente Por recursos humanos ¿Cuáles son las habilidades Que vas a decir Bueno Voy por ahí O agrego a las empresas O me voy por recursos humanos ¿Dentro de LinkedIn Qué les conviene hacer? Sí Como para que sea más fácil El trabajo De la búsqueda Básicamente Tienen que tener Perfecto Su perfil O sea Súper optimizado Y En modo creador De contenido Y tienen que crear Contenido Después lo que tienen Que hacer Es estar al tanto De los puestos De trabajo Que se ofrecen Dentro de LinkedIn Y hacer Lo que se pide En esos anuncios Si te piden Que le mandes Un currículum Se lo mandás Si te piden Que le dejes Solamente el link De LinkedIn Se lo dejas Lo que no está bueno Es perseguir A los reclutadores Únicamente Que sea Algo muy específico Y que vos te enteres Que están Buscando a alguien Como vos Pero no hayan Puesto un anuncio Que sea algo Como un poquito Más privado Ahí sí le podés Escribir al reclutador Pero si no No tenés que Postularte Como cualquier otro Y la ventaja Por la cual Te pueden llegar A elegir Es que tengas Un buen perfil Y que generes Contenido Porque El filtro Que hacen los reclutadores Es entrar a ver Tu perfil A ver si le cierra O no Antes De Llamarte Para una entrevista Entonces Cuanto mejor Este el perfil Mejor Mariana Vos Sos especialista Tanto en la generación De perfil Como en la generación De contenido Si En todo lo que Tenga que ver Con Linkedin Con respecto O sea Mis especializaciones En búsqueda De clientes Y En mejoramiento De La imagen De marca Empleadora Para Las empresas Yo les capacito A sus embajadores De marca Como por ejemplo Lo he hecho Con Renault Coca-Cola OLX RIMAX Tuve un montón De agencias De RIMAX Lo hago con universidades También Que me llaman Justo esta semana Terminé de capacitar A la UDLA Que es la Universidad De las Américas De Ecuador Capacité A los docentes Y a la decana De ciencias políticas Y relaciones internacionales Justo ahora Que estamos En una fecha Clave Para eso Ellos Acaban De tener elecciones Una semana antes Que las nuestras Del domingo Entonces estaba Como muy candente El tema También me llaman O me han llamado De la mía De la UBA Para capacitar A los chicos De la carrera De edición Colegios de abogados De Capital De San Martín La Universidad De San Martín La Universidad De Belgrano La Universidad De Palermo México La Universidad Riviera Bueno No me acuerdo Todas Pero son un montón Felicitaciones Bueno Estamos En un momento Tenemos que cortar Se hizo largo Queríamos presentarte En nuestro programa Que te conozcan Que conozcan Tu 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 Todo Tu fortaleza En que los podés ayudar A los emprendedores Mariana Quesada Bueno La buscan En Linkedin Algo que quieran decir Para que Para que te busquen Y te conozcan Me googleen Si me googlean Me encuentran Mariana Quesada Mariana Quesada Linkedin en Google Mariana Quesada Marca personal Marca personal Y ahí va a aparecer Claro Linkedin Youtube Que es donde Más subo contenido Después estoy Obviamente En Instagram En Facebook En TikTok Está por ahí nomás X Pero las que más uso Son Linkedin Y Youtube Van a encontrar Toneladas De contenido Gratuito Para ver Y si no También tengo Mis cursos En Linkedin Mariana Quesada Ahora La primera semana Creo que El 9 de noviembre No me acuerdo De bien la fecha Arranco Con un taller En vivo Con alumnos Que está abierta La inscripción Que se llama Tu marca personal Nace en Linkedin Donde enseño Lo básico Que tienen que saber De las tres claves De las tres claves De Linkedin Perfil Contactos Y contenido Bueno Mariana Felicitaciones Muchas gracias Por estar con nosotros Y bueno Que sigan los éxitos Y gracias por Estar en este programa Te mandamos un beso Gracias por la convocatoria Que salga hermoso Todo lo que hagan Generar contenido Es un esfuerzo tremendo Y ustedes lo están haciendo Así que Todo lo mejor para ustedes Gracias Muchas gracias Éxitos Bueno la verdad Chao Muy interesante Muy bien Porque fue con algo distinto Me hubiese gustado Tenerla en vivo Bueno la vamos a invitar En vivo Para que nos dé Algún tallercito Bueno Buen fin de semana Tranquilo Tranquilo Que bueno Hay que relajar Este fin de semana Y para adelante Para adelante Lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil Porque lo que si